Hola amigos de Avicultura MX, bienvenidos a Pecuárez TV, estas son la breve del sector avícola de esta semana. Uno de los temas principales durante el 46º Congreso Anual de la ANECA fue el riesgo que guarda la avicultura mexicana ante la influenza aviar de alta patogenicidad, derivado de las recientes incidencias en Estados Unidos y Europa. El presidente del organismo, Assad Gennady, destacó que erradicar esta enfermedad en el país es posible mediante una colaboración entre productores, empresas, autoridades y médicos especialistas en salud avícola. Roberto Navarro, del CPA, aseguró que el CENACICA cuenta con las herramientas para combatir las enfermedades animales, tanto endémicas como exóticas. Escuchemos. Pero hablar de erradicación en aves silvestres o en aves endémicas infectadas es más difícil. Pues es lo más importante, o sea, sin esta triada que tú bien acabas de mencionar, no se puede encerrar el círculo de control y erradicación de la enfermedad. Estimaciones de Raboban indicaron que uno de los grandes retos a los que la industria avícola se enfrentará en lo que resta del año es el traslado de los costos de producción a los precios ofertados al consumidor. La entidad financiera holandesa explicó que el conflicto entre Rusia y Ucrania ha afectado la rentabilidad avícola debido al aumento del valor internacional de los granos, lo que ha provocado altos índices de inflación en varios países. La Secretaría de Agricultura hizo un llamado a los viajeros con motivo del periodo vacacional de Semana Santa para informarse sobre los productos agroalimentarios cuya introducción a territorio nacional está prohibida, haciendo énfasis en la importancia de tomar medidas de prevención ante la amenaza de enfermedades como la fiebre porcina africana y los recientes casos de influenza aviar de alta patogenicidad en Estados Unidos y Europa. Asimismo, informó que el Senacica reforzará los operativos de inspección en puertos, aeropuertos y fronteras. En Brasil celebraron que las exportaciones cárnicas de pollo se han alzado en más de 10% en los primeros tres meses del año. En la ABPA expresaron que uno de los factores para alcanzar envíos por 1.1 millones de toneladas han sido la presencia de influenza aviar de alta patogenicidad en Europa y América del Norte. Desde la presidencia, Ricardo Santín reconoció el esfuerzo del país por mantenerse libres de este virus y destacó que los ingresos por estas exportaciones han dejado un alza de más del 30% para cerrar en 2.051 millones de dólares. La FAO reportó que durante marzo el valor de los productos cárnicos a nivel internacional superó en 4.8% al valor del mes anterior, alcanzando un máximo histórico, esto derivado del alza en todas las categorías. En el caso de la carne de pollo, el encarecimiento se derivó de una caída en los suministros en los principales países exportadores que han registrado incidencias de influenza aviar de alta patogenicidad. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector avícola. Les recuerdo que ya pueden agregarnos a sus contactos de WhatsApp para recibir al momento la información más relevante del sector. Solo escanea el código QR que aparece en pantalla para ser parte de la comunidad más selecta de noticias, artículos, precios y más. Porque recuerda que Avicultura MX es el sitio en donde se informan los que saben. Nos vemos la próxima semana.